No, la otra, la de... ¿Eso? ¿Eso? ¿Aquí está la hora? Eso. La verdad es que hay que ir por aquí. ¡Gracias! ¿Una por aquí? ¿Maldónde uno? Es para Rosanova. ¿Maldónde uno? Es que el maldónde un deseo divino va a hacerte mía. A medio de una encernidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo es fría. Y se me agunda ya la paciencia porque esperando Y se me agunda ya la paciencia porque esperando Y el cabezón te levanta a callar el día Y que el idilio perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a mis ojos te levanta a callar el día Y que el idilio perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola mamá y la mía Se fundan en una sola mamá y la mía Soñando contigo Soñando contigo Y se fundan en una sola mamá y la mía Y que el idilio perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola mamá y la mía Y que el idilio perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola mamá y la mía Soñando contigo Soñando contigo Y que el idilio perdure siempre a llegar la noche Y que el idilio perdure siempre a llegar la noche Dime mi amor Que lo que quieres de mí Pues déjalo ya Y no lo hagas sufrir Y ya no quiero ser tu amante Que ya no quiero ser loma Y ya no quiero ser tu amante Quiero ser algo más Y ya no quiero ser tu amante Que ya no quiero ser loma Y ya no quiero ser tu amante Quiero ser algo más Hacía tiempo que te dolió Cansado de ser tu amido Dime mi amor Que lo que quieres de mí Pues déjalo ya Y no me hagas sufrir Y ya no quiero ser tu amante Que ya no quiero ser loma Que ya no quiero ser tu amante Quiero ser algo más Y ya no quiero ser tu amante Que ya no quiero ser loma Que ya no quiero ser tu amante Quiero ser algo más ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh, mi amor! ¡Ah! ¡Y no va a faltar! ¡A usted, a usted! ¡Ah! ¡Amén! ¡Ah! 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 Te llevo a tu sitio, hay amor, me quedo contigo, si me das a elegir, entre tu y la gloria, me quedo contigo, si me das a elegir, entre tu y la gloria, me quedo contigo, si me das a elegir, soñar con tu cuerpo, que soy muy feliz. Soñar con tu cuerpo, que soy muy feliz. Su pelo color sabache, Carmen, la de asus, sus ojos luna encendía, en medio de la noche, Carmen, Carmen. Ay, ven y me contesta, que quiero verte. Los días van pasando y no me encuentro, ni más de profundizas en mi mente. Carmen, dime dónde estás, que quiero verte, los días van pasando y no me encuentro, ni más de profundizas en mi mente. Carmen, dime dónde estás, que quiero verte, Carmen. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!